abogado. Tenemos en línea, veloz, al destacado jurista, Cándido Simón, quien es el abogado de Freddy Hidalgo, ex ministro de Salud Pública, quien está detenido. Buenas tardes, distinguido ilustre amigo Cándido, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes, Nery. Oye, me alegra saber, buenas tardes a ambos, me alegra saber que ya te reconciliaste con el general Sena. No, no, pero yo nunca he tenido problema, el que tiene problema con el general es Alex Díaz, tu amigo Alex Díaz. ¿Quién, quién? Tu amigo Alex Díaz es el que tiene problema con el general ahora. No, pero yo no quiero pensarlo, porque Alex es un hombre que se administra. No, pero no, tan de balazo el general Alex Díaz. No, pero el general es un hombre manso, por Dios. No tengo lo mejor que un señor mayor de tercera edad. Doctor, cuénteme la situación de uno de sus clientes, en este caso el ex ministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, quien fue detenido en el día de ayer y está recluido en la cárcel de Ciudad Nueva del Palacio de Justicia. ¿Cuál es su situación? Bueno, mira, que fue detenido, no, que fue atropellado innecesariamente en la madrugada de ayer. Se le aparecieron, él es de la provincia de Sanchez Ramírez, pero vive en Fantino, cerca de ustedes. Y se le aparecieron a las dos de la mañana, rompieron, tumbaron la puerta, lo arrestaron, lo pegaron a una pared, lo humillaron sin necesidad. Entonces graban esas imágenes con él en ropa interior, en camisilla y en pantaloncillos. Y entonces la suben a las redes como si eso fuera una gracia. Eso evidentemente se le ha revertido porque no hay necesidad de humillar a una persona que ya está bajo control. Porque como se puede ver en unas imágenes de videos que subieron ahí, ya le estaba bajo control, ya estaban en control de la situación. ¿Quiénes estaban ahí? Estaba su esposa, la señora mayor, estaba su hija y un hijo. Y todos pidiéndole, pero dígame por qué me están arrestando, pero ¿y cuál es el problema? Déjenme ponerme ropa porque lo sacaron hasta la galería. Y dicen que había un fiscal. Yo no quiero pensar que eso sea cierto porque la persona que interviene, lo que hace es que le dice, arréstenlo y dale pala y se va. Y le pala decía Policía Nacional, con un chaleco de protección que decía detrás Policía Nacional. Y los fiscales tienen su propio chaleco, su propio uniforme, que los identifica como Ministerio Público. No sé por qué hacía esta persona con un chaleco de protección de la policía. Yo quiero pensar que era un policía porque con el mal comportamiento y la falta de control que me decía quien parece que coordinaba, me hace pensar que quien dirigía eso era la policía porque era la policía que tenía el control. E incluso me comentó la familia que lo sacaron así en ropa interior hasta la galería. Esa casa es de dos niveles. Cuando ellos escucharon el ruido en el primer nivel, se bajan, fíjense que la esposa está en bata, él en esa ropa de dormir. Van al primer nivel y en el área que están ahí discutiendo es en la sala cuando lo arrestan. Entonces lo sacan prácticamente en pellones hacia la galería y se lo iban a llevar ahí. Entonces él se les reveló. Le dijo, no, 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 ustedes de aquí no van a sacar ropa interior. Y entonces cuando quien dicen que es el fiscal le dice que le permitan ir a ponerse ropa, suben, entran de nuevo, suben al segundo nivel de la casa donde está el aposento. Y fíjense que hay imágenes fotográficas que están subiendo las redes ahora con él ya con ropa puesta y esposado. Sí, precisamente. Esas imágenes, perdón, edifico, es un punto. Evidentemente las subió el Ministerio Público. Entonces, ¿quién subió el video? Si ellos son los que están subiendo imágenes. Bueno, precisamente eso es lo que queremos decirles que el magistrado Wilson Camacho dijo que la fiscalía actuó en orden de respeto y que esas imágenes le habían subido familiares del mismo ex ministro que realmente se hizo todo bajo el manto de la ley. Ese apreciamiento. Bueno, déjame decirte, tú sabes un problema que tienen los comandantes y tal vez que voy a voy a poner el ejemplo que no sé que no le va a gustar, pero tú sabes que yo vivo de provocaciones. Por ejemplo, el general Sena, el jefe de policía, hay situaciones de un policía en un barrio de esos que le pasa un informe como a él le parece, aunque la cosa haya sucedido de otra manera. Yo quiero pensar que como Wilson no estuvo en el operativo, aunque estuviese dirigiendo, coordinando desde la capital, supongo yo, porque fueron varios operativos simultáneos, yo quiero imaginarme que eso que le está diciendo se lo dijo esa persona que dice que es el fiscal. De manera que lo más probable es que hayan también engañado a Wilson porque es que las imágenes de video dicen lo contrario. O sea, se le respetó el debido proceso a una persona que tú no le quieres dejar vestir para llevarlo bajo arresto. Se le respetó el debido proceso a un señor que se ve acorralado con dos mujeres y un niño ahí, y un hijo ahí, y la casa tomada. Y entonces no le quieren dejar siquiera ponerse ropa ni explicarle por qué le están arrestando cuando la ley dice que debe leerse el catálogo de derechos. Lo que dice el video es más que mil veces lo que pueda decir en palabras el coordinador del pesca es que sucedió todo lo contrario. Sí, una pregunta, Simón, para cerrar. ¿De qué se le está acusando ya formalmente a Freddy Hidalgo? ¿Y si ya a qué hora se le va a conocer supuestamente la medida de coerción y qué podría conllevar esta medida de coerción? Yo no sé. ¿Cómo que usted no sabe? ¿Usted no es abogado de él? No, sí, pero resulta que a él no le dejaron, como dice la ley, ni la orden del juez que autoriza el allanamiento del arresto, ni el acta de arresto, que es la que se levanta en el momento, ni el acta de allanamiento, que es la que se levanta en el momento. Él le pidió que le dejaran algo, incluso que le dejaran llamar a su abogado, Juan Félix Núñez, que es su abogado de planta de Ecotui, y ese fiscal, o supuesto fiscal, porque no se ha identificado quién es, le dijo que cuando llegaran a la capital, y la ley exige que en ese momento, en el momento del arresto, tienen derecho a llamar a su abogado, y le dijo que no, y no le dejó nada. Por eso estoy diciendo que nosotros no sabemos por qué podíamos haber accedido a ese documento si se lo hubieran dejado a él o a la familia, pero no lo dejaron. O sea, eso es respetar el debido proceso, papá. Bueno. Y déjenme decirle que no quiero ser irresponsable, me duele. ¿Sabes por qué me duele? Porque Wilson es un jurista de muchísima talla, bien formado, incluso en un momento determinado fue coordinador de la Escuela Nacional de la Judicatura a preservar su juventud. Si lo ven en el caso de Brecht, ha tenido que echarse ese saco encima, a pesar de que no esté identificado con la manera como se construyó esa investigación, que en ninguno lo estamos, en contra posiblemente de su voluntad, defendiendo lo indefendible, pero está como un toro peleando contra un equipo de juristas, en el caso de Brecht, de muchísima talla, y él está dando la batalla. Pero sin embargo, y bueno, y trabajamos juntos en la Gaceta de la Z los sábados en la tarde, y le conozco bien, y sé que él no hubiera permitido que eso pasara. Lo que no se justifica es que ahora esté presidiendo justificar o defender lo indefendible, que para la mala atracción de ese fiscal me dolería que Miran Germán saliera mal, porque me dolería, créemelo, porque son gente que yo respeto mucho y lo quiero, igual que Jenny. Cándido, tengo que despedirte, agradecerte que estuviera en contacto con nosotros, del jurista, del sacado jurista Cándido Sumó, quien nos dio una luz de lo que está sucediendo. Bueno, miren, tenemos que despedir, gracias a nuestra gente, de la Casa del Pintor. Es diciembre, señores, llegó la Navidad, mira, me alegró mucho lo que hizo el alcalde, que puso unos copitos en la salida a Santo Domingo, en la entrada y salida de San Francisco de Macorís, y se ve bonito, ojalá a otra alcaldía emulen eso. Y pinta su casa con la gran Casa del Pintor, que tiene gran especial de pintura, la Casa del Pintor en San Francisco de Macorís, en la Avenida Libertad, Esquina Restauración. Señores, despedimos, este es el primer día del Toque de Mediodía, despediendo noviembre mañana, que entramos en el último mes del año. Actualidad Deportes, Asociación Duarte, adaptados a tus necesidades.